Como les explicaba el 3, verificamos acá y recién comienza la bonificación para mí. La tengan tranquila. ¿Está? La primera vuelta del embalaje previo. No van a entrar. No van a entrar después del embalaje. Vamos a dar una vuelta para que se termine todo el mundo. Se terminen juntos y le agregamos a la vecina. Vamos a dar una vuelta. Vamos. ¿Damos la foto? ¿Ata lindo salimos? Salimos a estar lindo. A la próxima carrera vamos a traer a la promotora. Esta de menos a todos, la próxima envía a la promotora. Que esta vale esta mala, es decir, se cree que esta. Padre, ponía la boca. A la boca, a la boca, a la boca... ¿Sabía que se ha confiado? ¿Sabía que se ha confiado? ¿No? ¿No? No, no. No, la creación es... No, no, pero... La creación es... Ah, mira... El hermoso. ¿A donde te querían, no ves? Estaba de uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Qué es eso? Es lo que voy a... Lo único que tenía... ¿Qué era... Era... Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Ha venido la competencia. Aún ahora, la chica Sánchez Medina y una hora 15, Peronín Gritos, Gómez Conrado, Recati Díaz, Bajero El Sonar y Villalba Romero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!